Mientras, tres cantos, ¿está bien? Cantamos con gozo, venceré, porque Él está conmigo. Usa sus manitas y pónganse de pie, chalad. Que esté caiga, hermano. Que esté caiga, hermano. Los colegas de fiesta, ¿qué van a decir los que están bien? Adiós, hermano. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Son con gozo, gritos de júbilo, gritos de victoria. A ver, las palmas hacia arriba. ¿Ese escucha? ¿Ese? A su nombre. No los oigo, a su nombre. Oye, ¿cómo dice el grito de júbilo con Mostenango? Ese grito de júbilo. No se oye. Buenas besos más. Ese grito de júbilo. Y las hermanas, esa gloria, Dios. No se oye. Un poquitito más. Yo sé que sí se escucha, pero hazle con amor a Cristo. Si conquistas a tu pareja, ¿cómo no más a Cristo? Si es comparado con diez mil hombres, y es el más hermoso, hermano. Y ese grito de júbilo. Una vez más. Y ese grito de júbilo. Y es conmigo. Venceré. Venceré. Porque él está conmigo. Venceré. Venceré, vencerá. Venceré, vencerá. Yo quiero escuchar la voz de la joven. No solo bailamos, tenemos que cantar. Usar la voz para Cristo. Porque muchos también van a decir, solo están listos para bailar, pero para cantar. Venceré. 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 Venceré, vencerá. Venceré, vencerá. Venceré en usted el nombre del Señor. Y venceré. 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 Porque él está conmigo. Venceré. Porque el domingo está. Venceré, vencerás. Venceré, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Alabaré. Alabaré. Porque el domingo está a la pared, a la parás A la pared, a la parás Ahora sí todos Saltaré Saltaré Porque el domingo está Saltaré, saltarás Saltaré, saltarás Ahora el domingo Y cantaré Y cantaré Porque el domingo está Cantaré, cantará Cantaré, cantará Cantaré en el nombre del Señor Y ese es el signo Es para Cristo Todo ser y que respira Y sentarnos en dos cincuenta A la hora ya veremos Señor Aleluya Jesús Santo es tu nombre, papá Merezas tu herida y gratitud En esta preciosa boda Que alegre los católicos Pero que se oye Que alegre los católicos Que alegre los católicos Que alegre los católicos Que alegre los cristianos Que alegre los cristianos Que alaban al Señor Que alegre los cristianos Que alegre los cristianos Confiesa a los cristianos Que alaban al Señor Yo solo quiero escuchar a vos de las hermanas Señorita Tienes conmigo Que alegre las hermanas Que alegre los cristianos 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 Para las hermanas que alaban al Señor Que es el que es mi iglesia Y a su nombre Y a su nombre Guatía de palmos al Señor con todo su corazón Cantos que llaman a gloria a Dios, cachalá Sobre este lado que ajoname Que lindo se escucha cuando con todo nuestro corazón Le cantamos a papo que necesitamos de su plenitud Donde hay plenitud es cuando hay gozo, hay alegría Y hay felicidad, amén Amén, cachalá En música cantamos este canto Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Me imagino que el hermano es de la comunidad Y si está en los pies de Cristo Al estar acá oró Y al estar allá también está orando Por eso vivir cantando donde quiera que me lleve Señor Cantando yo te seguiré Si estoy en Guatemala o estoy en Estados Unidos Te seguiré cantando, amén Amén Cuánto dicen gloria a Dios Cantamos con gozo Al santo nombre de nuestro Padre Celestial Amén A donde quiera que me lleve Señor Por eso vivir cantando, amén Por eso vivir cantando, amén Por eso vivir cantando, amén A donde quiera que me lleve Señor Hoy yo viviré Porque cantando, amén Y te agradezco tanto Y te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando, amén Hoy, cantando, amén Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Si puedes levantar esa mano, le dame las palmas hacia arriba Tu flor te respira en la bala y abuelo en los ejércitos Si tú le quieres adorar, adorada papá con gozo A donde quiera que me lleves Señor, contenta yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, aquí estaré Y si tú dices que predique Señor, yo lo estudiaré Porque tú me has perdonado, para esto me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí una vez más Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Solo las mujeres Porque vivir cantando Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Amén 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 Porque vivir y cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Una vez más porque vivir y cantando Porque vivir y cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Cuando Dios nos ha guiado Es por su mano poderosa Amén Él siempre en su palabra dice que Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Amén Póngase de pie los que están sentados Amén Vamos a cantar un canto de adoración Como les decía Necesitamos estar enamoradas de Cristo Necesitamos buscar al Señor Muchas veces me dicen Yo voy a decir al Señor si me escucho No, no Tenemos que conquistar Movistar en mover algo Provocar algo en el cielo Amén El agua cristalina en adoración El agua que me diste Jesús Yo la tomé Amén Sire a sus ojos y dile papá Yo quiero cerrar mi corazón y mis ojos Delante de las cosas malas Yo quiero que me des la visión De poder ver las cosas buenas Las cosas que a ti te agrada papá Yo quiero ver eso en mi vida Yo no quiero Muchas veces nosotros nos cubrimos Con un saco Nos cubrimos con un pantalón de vestir Pero en nuestro corazón hay pecado En nuestro corazón hay muchas cosas malas A veces nosotros nos cubrimos a través de eso Pero dile Señor lávame en esta hora Dile papá quiero que tú me lavas con tu presencia Dile papá quiero que me lavas Desde el interior donde nadie puede ver No ojos de los hombres Pero más tú si tú la puedes ver papá Más tú si puedes ver mi corazón Dile Señor lávame con tu sangre poderosa Señor Dile Señor lávame con tu plenitud En esta preciosa hora Dile papá quiero que tú me laves con tu presencia papá Nosotros tenemos que decirle papá Que él nos lava Que nuestro corazón se rebosica Dile papá quiero que mi corazón Se rebosica en tu plenitud papá Señor en tu plenitud papá Señor en jamón No vengas esta tarde Señor en jamón Señor en jamón No vengas esta tarde El mundo es un desierto El agua para el alma El agua para el alma no puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed Levanta tu plenitud papá Levanta tu vas conmigo El agua gris Un poquito más Jesús yo la tumbé Y en este momento Has transformado mi alma Ahora estoy feliz Alzando tu silencio El agua gris El agua que me diste Jesús yo la tumbé Y en este momento Has transformado mi alma Ahora soy infeliz Ministra saxofonista Por favor Dile papá Tengo sed de ti Tan adicta de mi vida Un precioso salvador Dejiste de ti Si estás pasando por un desierto Dile a él es el que te va a dar Dile papá Dile papá Que te da de beber Dile papá Dame de beber Si sientes que te ahogas En tus problemas Pero dile papá Y que hasta ahora papá Que estoy Y se ha calmado el ansia de los deseos del mundo, ya sé, nunca tendré. Pero esta agua cristalina, esta agua que me diste, esta agua es mi Jesús. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y en este momento has transformado mi alma, ahora estoy feliz. Última vez que regresa tendrán allí, el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y en este momento has transformado mi alma, ahora soy feliz. Dile a papá, tú que estás dando la acción de gracia, ahora soy feliz por tu gracia. Ahora estoy feliz, papá, por ti. Gracias, Jesús. Gracias por la llegada, mi hermano César, estallada en Estados Unidos, Jesús. Yo no sé en qué parte se encuentra, pero bendígalos con tu gracia. Lávalo con tu sangre preciosa. Sí. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Sí. Gracias, Jesús.